Hola a todos, soy Atunida y este vídeo es la tercera y última parte de mi álbum de palabra o nombre para San Valentín. En este vídeo os mostraré la decoración trasera de la letra O, que es una cascada que por cierto os voy a explicar cómo hacerla en cualquier tamaño, por si en vuestro álbum la hoja mide un poquito más o un poquito menos. Como he hecho la decoración de la R por la parte frontal, la tarjeta con forma de decoración está pensada para que podáis escribir o poner todas las fotos que queráis. Y la tarjeta de la derecha es una tarjeta que tiene dos pasos para abrirse, de modo que la podéis utilizar como cajita de regalo y vuestro regalo va a estar perfectamente protegido hasta que el destinatario lo abra. Y también como lo he encuadernado. Espero que os guste y empezamos. En este tutorial os daré todas las medidas e indicaciones para completar este proyecto, pero el esquema en PDF solo estará disponible para mis superfans de Patreon en agradecimiento por su apoyo. Vamos ahora con la decoración de la letra O por detrás. Y os recuerdo que el espacio disponible que teníamos, es decir, el tamaño de esta cartulina de color, es de 26 x 14,5 cm. Y bueno, en las cartulinas estampadas estábamos dejando 4 cm de margen, es decir, 2 por cada lado, para que se viese un poco el papel estampado, sin embargo aquí, como es una cartulina muy sencilla, de un color nada más, en vez de restarle esos 4 cm que restábamos antes, le vamos a restar solo 2. Y esto nos da una media de 24 x 12,5 cm. Y este es el espacio máximo que va a ocupar lo que vamos a colocar aquí, que en mi caso va a ser una cascada. Pero evidentemente también os voy a explicar cómo adaptar el tamaño de la cascada, por si el espacio que vosotros queréis decorar es más largo o más corto, dependiendo de la palabra que hayáis elegido para este álbum. Para la base de la cascada comenzaremos con una pieza de cartulina de 40 x 12,5 cm. Los 12,5 cm son el alto de la foto, como ya os he explicado, es una medida que no va a variar. Y el ancho de la cartulina va a ser dos veces el ancho que queremos que ocupe, menos 8 cm, que es el ancho de las tarjetas para fotografías que vamos a utilizar. En mi caso, por ejemplo, el ancho máximo que puede ocupar son los 24 cm, porque aunque la base mide 26 de ancho, queremos que quede 1 cm de margen a cada lado, para que se vea el fondo de color. Así que eran esos 24 cm, que si lo multiplicamos por 2 son 48, y como le restamos los 8 cm de la tarjeta para fotos, se nos quedan los 40 cm. Y lo siguiente que vamos a necesitar saber ahora mismo es cuántas tarjetitas para fotografías nos caben en este tamaño de cascada. Y para ello necesitamos recordar lo que hemos dicho del ancho máximo que podemos utilizar, os recuerdo que en mi caso eran 24 cm, y a esa medida le vamos a restar los 8 cm del ancho de la fotografía, es decir, en mi caso se quedan 16 cm, y esos 16 cm, o la medida que os dé a vosotros, lo vamos a dividir entre 2, y en mi caso son 8. Eso quiere decir que en nuestra cascada va a haber 8 tarjetitas para fotografía, pero en realidad vamos a tener una más, porque lo que está haciendo en esta cascada es que no va a tener un tirador aparte, sino que la última de las fotografías va a ser el propio tirador, así que con ese truquito ganamos espacio para una foto más. Así que en total yo voy a tener espacio para 9 tarjetitas, 8 las voy a tener que recortar aparte, ya las tengo aquí, aunque volveremos a esto más adelante, y la novena fotografía, que ya os he dicho que va a ser el tirador, va en realidad sobre esta pieza de cartulina de aquí, así que no necesitamos recortarla aparte. Y si os preguntabais antes por qué dividíamos los 16 cm entre 2, es porque el espacio que va a haber de una tarjetita a otra en mi caso va a ser de 2 cm. Si queréis poner las tarjetas cada 1 cm, pues en realidad no lo tenéis que dividir entre ningún número, ponéis las 16 y ya está, o si queréis poner las tarjetitas cada 4 cm, por ejemplo, pues tendréis que dividir los 16 cm entre 4. Y bueno, yo sé que toda esta información soltada así de golpe parece un poco lío, pero ya veréis ahora en cuanto vayamos haciendo la cascada como todo tiene sentido. Comenzaremos en posición horizontal dibujando líneas cada 2 cm desde el borde derecho, por exactamente el mismo número de tarjetas para fotografía que hemos calculado que nos caben en el paso anterior. En mi caso nos daban 8, así que tendremos que dibujar 8 líneas cada 2 cm empezando por el borde derecho. Después marcaremos estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Y en cada uno de estos espacios vamos a pegar una tarjeta para fotografía de 12,5 x 8 cm a las que antes tendremos que haber pegado una pieza de cartulina o fotografía de 12 x 7,5 cm. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Ya tengo todas las tarjetas para fotografías y ahora voy a pegarlas en su sitio. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues esta parte ya está y como os había anticipado antes esto que es el tirador también lo vamos a utilizar para poner una fotografía así que para decorar este espacio necesitaremos otra pieza de cartulina o fotografía de 7,5 x 12 cm. Ahora vamos a necesitar una pieza de cartulina de 28 x 4 cm. Y vamos a abrir esta parte por la última hoja y vamos a colocar esta pieza de modo que sea como una especie de cinturoncito. vamos a doblar aquí primero un espacio como de 2 cm o algo así y ahora vamos a doblar por aquí pero no justo justo donde está el borde sino que vamos a sacar esto un par de milímetros y lo doblaremos por ahí y ahora pegaremos una solapita sobre la otra y también vamos a pegar esta parte de aquí a esta parte de aquí de la última de las tarjetitas y en esta posición vamos a aplastar un poquito como estáis viendo los cantos de este fajín que hemos puesto para que se quede un poquito más cuadrado y nos dé un poquito más de espacio y se deslice mejor y ahora nos vamos a ir ya directamente con esta pieza a nuestra página y la vamos a pegar justo en medio pero tendremos que pegar únicamente por la zona del fajín tened en cuenta por cierto a la hora de pegarlo que lo suyo es que esto se abra hacia el lado contrario de la encuadernación porque si no, si nos da con las anillas que pongamos no vamos a poder tirar y como veis esto ya está terminado aquí cuesta un poquito pasar porque se están despegando un poquito estas esquinas y nuestra cascada ya está completamente terminada este espacio que se nos queda aquí aquí ya empiezan los dobleces de la cascada pero todo este espacio de aquí también lo podríamos decorar si queréis con un par de piezas más como estas por ejemplo o en vez de poner esta fotografía así la podríamos haber hecho una mucho más grande en horizontal pero en realidad como yo ya lo he empezado así no puedo hacer nada lo que sí que puedo hacer es decorar todo este espacio con una pieza de cartulina o fotografía y con esto ya hemos terminado la decoración trasera de la letra O vamos ahora con la decoración de la letra R el espacio que tenemos disponible es decir el tamaño de la cartulina estampada es de 30,5 x 14,5 cm y realmente si dividimos este espacio por la mitad estos 30,5 cm de ancho por la mitad nos da 15,25 cm que está muy cerca de la medida que tiene de alto que son los 14,5 cm así que lo que voy a hacer en este espacio es exactamente eso lo vamos como a dividir y vamos a poner dos tarjetas cuadradas una a cada lado para la primera de estas tarjetas comenzaremos con una pieza de cartulina de 21 x 21 cm y la doblaremos diagonalmente por la mitad hacia adentro y ahora la volveremos a doblar por la mitad vertical y horizontalmente hacia afuera y ahora la plegaremos y necesitaremos dos piezas más exactamente iguales vamos a extender todas estas tarjetas y esta de en medio le vamos a dar la vuelta vamos a pegar este espacio perfectamente encuadrado en este otro y estos dos igual y ahora vamos a dejar esta pieza apartada unos segundos ahora necesitaremos una pieza de papel 10,5 x 10,5 cm y la doblaremos diagonalmente y en este espacio vamos a tener que dibujar un corazón la parte central se debe quedar pegada al pliego el lateral se tiene que quedar pegado a este borde de hecho no lo vamos ni siquiera a dibujar va a ser este borde y esta parte de los lóbulos también tiene prácticamente que tocar este borde y recortaremos esta silueta y vamos a utilizar esta plantilla con nuestra tarjeta con todos los piquitos hacia arriba bueno todos menos el de en medio que están hacia abajo pero con los picos de la primera página y de los dobleces de la primera y de la última hacia arriba vamos a colocar el corazón encima perfectamente ajustado al borde inferior y vamos a dibujar la silueta y primero la vamos a recortar de esta primera página pero la tendremos que ir recortando de todas cuando ya hemos recortado la primera podemos ir dibujando la silueta cada vez o directamente ir recortando sujetando la primera página siempre para saber por dónde tenemos que cortar exactamente cualquiera de los dos métodos nos vale ¡Gracias! 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 y por ahora vamos a dejar esta pieza un poquito apartada otra vez vamos a volver a nuestra plantilla y lo que vamos a hacer es volver a doblarla y la recortaremos como dejando 2 o 3 milímetros desde el borde de modo que ahora tenemos el mismo corazón pero un poquito más pequeño y esta plantilla la vamos a utilizar para recortar un total de 11 corazones en cartulina o fotografía uno de ellos será para la portada cuatro serán para los espacios que no están doblados cuatro serán para los espacios que no están doblados y si estos corazones los habéis hecho en cartulina o gruesa o fotografía antes de pegarlos os recomiendo cortarlos por la mitad y pegarlos cada uno al lado dejando una mínima separación de un milímetro o dos pero si los habéis hecho como yo que esto realmente es papel no hace falta lo que sí que os recomiendo antes de pegarlos es doblarlos porque así va a ser más fácil al pegarlos porque tendremos la referencia de dónde exactamente nos tiene que coincidir ahora vamos a doblar nuestra tarjeta y por la parte trasera vamos a pegar una pieza de cinta que nos ayudará a mantener esa tarjeta cerrada y por ahora la vamos a cerrar y la dejaremos un poquito apartada este no me cuenta que la cinta que he cortado es demasiado corta así que voy a hacerlo un poquito más larga para ello simplemente la voy a cortar por la mitad y pegaré un extremo a cada lado para la tarjeta que era en el espacio de la derecha necesitaremos una pieza de cartulina de 30 por 30 centímetros y dibujaremos líneas a 10 centímetros de cada uno de los lados ahora en la esquina superior izquierda vamos a dibujar una línea diagonal desde esta esquina exterior hacia el centro y en este cuadrado de aquí dibujaremos exactamente la misma línea ahora vamos a girar esto a 90 grados e iremos repitiendo este proceso por el resto de lados después marcaremos todas estas líneas para doblar ahora vamos a doblar las primeras líneas que hemos hecho hacia adentro las de estas esquinas también hacia adentro y las de estos espacios intermedios hacia afuera ahora vamos a pliegar la tarjeta y vamos a terminar de cerrarla para ello simplemente vamos a llevar estas piezas hacia adentro de modo que se queden súper puestas y la última la tendremos que meter por aquí dentro perdón por aquí dentro para decorar el espacio central necesitaremos una pieza de cartulina en fotografía de 9,5 por 9,5 centímetros necesitaremos una pieza de cartulina en fotografía de 9,5 por 9,5 centímetros y para decorar cada uno de estos espacios triangulares necesitaremos 12 piezas de cartulina en fotografía de 9,5 por 9,5 centímetros que tendremos que cortar por la mitad diagonalmente y para empezarlas a pegar yo os recomiendo plegar completamente la tarjeta y así empezar a pegar los triángulos que van a ir en el exterior mi tarjeta va a quedar así cuando esté cerrada pero todavía nos queda colocar el resto de triángulos ya tenemos esta tarjeta completamente decorada así que ahora la vamos a volver a cerrar y ahora ya ha llegado el momento de pegar estas dos tarjetas a la letra R y ahora vamos a encuadernarlo realmente lo podríamos encuadernar de muchas formas hay anillas que simplemente con ponerlas ya estaría o incluso podemos pasar por los agujeros una cinta y hacer un nudito y ya estaría encuadernado pero yo lo que voy a hacer es encuadernarlo con estas anillas que son realmente anillas de llavero y una vez estén ya puestas en su sitio las voy a forrar con un poco de cinta de raso bueno evidentemente si vosotros también queréis encuadernarlo con anillas de llavero lo podemos dejar así funciona perfectamente pero como ya os he dicho yo voy a forrar cada una de ellas con cinta de raso y bueno os he mentido porque realmente he dicho cinta de raso pero es una cinta de organza la que estoy utilizando y bueno os he dicho lo que hemos encontrado y así Gracias por ver el video. 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 Y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo videos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Y os presento el próximo lápiz que vais a ver a partir de ahora. He decidido llamarle Abundia para ver si así le cogeis un poquito de cariño al ponerle un nombre humano. Y así no queréis que lo tire en cuanto se me quede un poco más chiquitito de lo que está ahora.